Vamos a ver la actuación del fin de semana de las argentinas que están jugando por el exterior. Que perdón, creo que hasta ahora de todos los programas que hicimos, los golazos que hay esta vez. En este caso el de Florencia Bonsegundo que juega para Madrid, ganaron 2 a 1 contra el Sporting Huelva. Ahí juega Vanessa Santana por ejemplo en el Sporting Huelva. Y bueno, Florencia Bonsegundo hizo un gol a los 85 minutos del partido. Cerquita de estar adelantada, pero no estaba adelantada. No, excelente. ¡Qué pase! Y muy buena camiseta también, eh. Datos. Bueno, le ganaron 2 a 1 al Sporting Huelva. Estoy para que te acabe. No estaría mal. Bonse. Al lado de la de Narvaez. Otra de las que hizo goles este fin de semana es Paulina Gramaglia. Otra vez, había hecho dos el fin de semana anterior, esta vez hizo uno. Y él, que le dio el triunfo a Bragantino contra Botafogo. Ganaron 1 a 0 con un gol de Paulina Gramaglia. ¡Tac! Gol de Paulina. No, excelente. 1 a 0 triunfo para Bragantino, que ella lleva tres goles en dos partidos que van del Brasileirao a dos. No, división dos. La segunda división sería el Brasileirao. De Brasil. Sí, más fácil. Otra de las que hizo goles es Soles Jaimes, que no había jugado en el partido que habíamos hecho la semana pasada. Acá hizo un gol y ganó el Flamengo ante el Bahía por 1 a 0 también. También con gol de Soles Jaimes únicamente. Así que dos argentinas le dieron el triunfo. 1 a 0, 1 a 0. Y 11 poniendo el aumento. Le dio los 85 minutos del partido, pero bueno, hubo otro gol más. Tranquilos, tranquilos. Vanini no hizo un gol, pero hizo la jugada del gol en el partido del Atlético de Madrid contra el Levante. Ganó 2 a 1 Atlético de Madrid y Estefania Vanini tiene un 35% de este gol. Un poquito más. 40. Un poquito más. Un poquito más. 50 es mucho, pues. Mitá y mitá, pero no lo hizo ella. No, 50 es mucho, pero asustó primero. Mirá que está. El taco es espectacular. Sí. Excelente. O sea, metió un segundo Gramaglia, Jaimes y Vanini. Tranqui. Sí, sí. En esta fecha 3 a 2, pero Camila volvió a hacer un gol, había hecho 4 en el primer programa nuestro. Claro. No lo hizo en el programa, pero lo hizo en el partido, pero nosotros lo contamos en el primer programa. Y bueno. Sabés que hablando de fotos, no está obviamente el gol de Vanini, pero se sacó una foto en el festejo a los Rosalía y la jodían en redes, tipo la Estefania. Como jodiste con eso, como bueno, está bien. Está bien, está muy bien. La creatividad. Sí, va a ganar. Y claro. Y claro.